Little Baby Bump Demostrar tu amor y compartir Me encanta compartir con mis hermanos, es tan genial compartir Me encanta compartir todas mis cosas, contigo es genial compartir Demostrar tu amor y compartir Me encanta compartir mis juguetes, contigo es genial compartir Me encanta compartir con mis amigos, es tan genial compartir Demostrar tu amor y compartir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!